Nos conocimos hasta la noche en un bar Y ni siquiera pude imaginar que a la mañana siguiente No descansaría hasta encontrar su número en la guía No había pausa pero no pude hablar De que a su barrera empecé a buscar Y en media de la noche el portoguedo calentarlo Ya casi entraba por la puerta de su casa Hice una señal y no me vio Y que su nombre no me vio Qué pena Es el destino que se burla de mí Al día siguiente me enteré de su plan Por ahí lugar y se va a visitar Y no te he adelantado Llevármelo conmigo Y separarlo de todos sus amigos Un pan de tragos para estar en calor Y un pan para más y me dieron a los padones Y un pan de tragos sin esa Ella es el dirigirme Y no he encontrado ni una palabra que decirle Y si eres el destino no me dio Y si eres el destino no me dio Y si eres el destino que se burla de mí Eso Y aunque a la mañana siguiente no descansaría No sé encontrar su número en la guía Un pan de tragos para entrar en calor Y tres padones me dieron a los padones Para adelgármelo a su mesa y a él dirigirme Y no encontrar ni una palabra que decirle Y si eres el destino no me dio 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 Voy a ir al coro, ¿eh?